Hoy hemos acudido a Boal, a la localidad de Doiras, a presentar al alcalde y a los vecinos del núcleo rural unas obras de depuración que pretendemos acometer. Tenemos el procedimiento de contratación en marcha y nuestra idea es adjudicarlas a lo largo del mes de agosto. Se trata de una inversión de 271.000 euros, que va a suponer un servicio ambiental básico para los vecinos y las vecinas del núcleo rural de Doiras, aproximadamente más de 200. Una actuación muy esperada y que va a cumplir objetivos importantes de calidad ambiental en relación con los vertidos a un arroyo que vierte al río Navia. Se trata con esta actuación también de mejorar la calidad de las aguas que van a ir a parar al embalse de Arbón, un embalse desde el que se abastece a varios municipios del occidente y que es un objetivo ambiental básico, también es salvaguardar la calidad de las aguas en origen. El pueblo de Doiras hace muchos años que cuenta con saneamiento, pero tenía lo que se hacía en aquella época, un pozo de cantador que no cumplió las funciones que exige la calidad para depurar el agua con la calidad que se requiere ahora mismo y hoy tenemos esa buena noticia que es la presentación del proyecto de la depuradora del núcleo de Doiras, que es un núcleo importante con muchas casas y por eso es una buena noticia para nuestro consejo, efectivamente. Y otra cuestión que le planteo a usted como alcalde y una vez que va a estar aquí la consejera para esto, será tratar de enterarse algo más sobre la depuración de la capital del consejo de UAL. Bueno, pues efectivamente esa es la obra más importante que tenemos en cuanto a depuración de aguas. Digo más importante porque es la que va a atender a más viviendas, a más habitantes. Estamos hablando de una pura edad de UAL, la que está pendiente de ejecución, que ahora mismo está el proyecto redactado por parte de la Junta de Enseñamiento y atiende a más de mil personas, por eso digo que va a ser la más importante en cuanto a tamaño y a número de usuarios. Esperemos, bueno, yo por lo menos le voy a preguntar en qué situación está ese proyecto y cuándo podemos contar con esa depuradora que atienda no solo a UAL, porque estamos hablando de UAL y toda la cuenca esta, armar los mazos, pero va a aliviar a toda esta zona, por lo tanto es una obra, esta de la depuradora de UAL, pues es muy importante.